La Asamblea General de la ONU en 1999 adoptó el 25 de noviembre como fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un llamado firme para sumar esfuerzos a nivel mundial en la tarea de elevar la conciencia pública sobre la violencia generada por la desigualdad entre los géneros. Esa desigualdad es milenaria y estructural y hunde sus profundísimas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para las mujeres y las niñas, vulnerabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, disparidad salarial, humillación, falta de pleno ejercicio de los derechos políticos, violaciones, dolor, miedo, golpes, injusticia, muerte y muerte brutal. Estas palabras aún vigentes son parte de un discurso que hace apenas unos meses, en febrero pasado pronuncié en medio de la última fuerte racha de feminicidios y a unos días de que una oleada violeta inundara las calles de nuestro país para expresar rabia, frustración y exigencia de justicia. A unos días de que a esas cientos de miles de voces alzadas le siguiera el silencio y la ausencia por un día para hacer notar nuestra valía a una sociedad a la que a menudo se le olvida. Después apareció el COVID-19 y el momento de la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia y por justicia pareció desdibujarse, pero pocas semanas bastaron para que la causa de nuestras demandas reapareciera y de una manera mucho más cruda, ya que el número de mujeres agredidas durante el confinamiento se disparó. Miles de mujeres ahora han estado mucho mayor tiempo expuestas a la violencia en su propia casa y con muchas menores posibilidades de solicitar y obtener ayuda. Y así el tema regresó a la agenda pública. Y volvimos a decir que es inadmisible que la violencia feminicida se expanda tan abrumadoramente, ya que en los últimos cinco años pasamos de perder a cinco mujeres y niñas diarias a 11 en 2020. Volvimos a decir que la lucha en contra de la violencia es responsabilidad de todas y todos y que debe ser una de las prioridades del Estado mexicano, pero hay que reconocer con tristeza e indignación que no lo es. Este año no solo hemos tenido que lidiar con un mal manejo de la pandemia por COVID-19, sino con un mal manejo de la otra pandemia, la de la violencia en contra de las mujeres y niñas. Hemos tenido que lidiar con una burocracia a la que tuvimos que presionar para que liberara los recursos que esta Cámara asignó a los refugios para víctimas de violencia que en plena pandemia tenían una sobredemanda y que lanzó una campaña que pretendía concientizar sobre la violencia pidiendo a las mujeres tener paciencia y contar hasta 10 en vez de ofrecer apoyo y acompañamiento para denunciar. El colmo fue la renuncia de las mujeres de una parte importante de su presupuesto, un presupuesto que no le pertenecía, sino que había sido destinado a las mujeres de México por esta Cámara. Así es que valga el llamado al Gobierno de la República a corregir el rumbo y a más allá de los discursos que no dejan de mirar al pasado para eludir su responsabilidad en el presente, asumir un verdadero compromiso con las mujeres y las niñas de este país. El llamado también vale, por supuesto, a los gobiernos de los estados y de los municipios, quienes también tienen una clara responsabilidad en esta tarea. Por su parte, esta legislatura de la paridad ha honrado su compromiso de acelerar el paso en la agenda legislativa en materia de derechos de las mujeres y niñas y ha demostrado que los lugares que peleamos en los espacios públicos de poder no son solo para nosotras, sino principalmente para construir una sociedad realmente igualitaria, donde mujeres y hombres, niñas y niños, todos, tengamos las mismas oportunidades de alcanzar nuestros sueños. Esta legislatura, con las reformas de paridad total, violencia política en razón de género, la tipificación de la violencia digital y obstétrica, el aumento a la pena por violencia doméstica, la creación del Sistema Nacional de Cuidados y el trabajo para homologar el delito de feminicidios en todo el país, todas estas reformas apoyadas por nuestros compañeros, pero propuestas y promovidas por diputadas de todas las bancadas, han demostrado la influencia positiva que tiene la presencia de las mujeres en la vida pública. Lo hemos logrado en el poder legislativo, pero falta complementar la visión masculina que históricamente ha prevalecido en los demás espacios de la esfera pública como las gubernaturas y por eso quiero decir que la Constitución es clara sobre que la paridad es efectivamente total, que no excluye las gubernaturas, que desde aquí celebro que haya mujeres capaces y competitivas en todos los partidos, listas para ser postuladas candidatas a gobernadoras y a ellas les digo que no están solas, que muchas las acompañamos en sus aspiraciones y en su derecho a ser postuladas y que más temprano que tarde tendremos en este país una conformación de gobernadoras y gobernadores como corresponde a la sociedad de la que somos parte. Quiero terminar recordando a manera de humilde homenaje a Ingrid Escamilla, Guadalupe Martínez, Susana Cerón, Fabiola Delgado, Bianca Alexis Lorenzama Alvarado, a la pequeña Sofía Alejandra y a todas las víctimas de feminicidio a quienes el Estado mexicano no pudo garantizar su derecho a vivir, así como a todas las mujeres y niñas desaparecidas. Faltan mucho por erradicar la violencia y no podemos más que refrendar el compromiso y acelerar el paso por las que ya no están, por las que hoy sufren y por las que vienen. Y en esta lucha, amigas, compañeras, hermanas, no olvidemos nunca que juntas somos invencibles. Muchas gracias.